Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a hablar sobre los congos de Villamella, una manifestación cultural que yo enmarcaría dentro de un modelo mágico religioso como sincretismo de la cultura africana y criolla, que se lleva a cabo con distintas actividades que se celebran en la parte norte de la provincia de Santo Domingo. Según cuenta la tradición, los congos son propiedad del Espíritu Santo y lo personifican. La leyenda dice que fue el mismo Espíritu Santo quien les apareció con los instrumentos musicales y los entregó a los miembros de la cofradía en una iglesia de la comunidad. Pero, ¿por qué son importantes estas manifestaciones culturales? Esta cofradía constituye una de las expresiones tradicionales socioculturales de trascendencia y singularidad de la República Dominicana. Está muy relacionada a nuestra historia, a nuestra ubicación geográfica, especialmente a la comunidad de Mata los Indios en Villamella. Los congos son patrimonio cultural inmaterial reconocidos por la UNESCO. Esta mezcla de tradiciones culturales, conceptos y rasgos de culturas distintas es a lo que llamamos sincretismo, una especie de síntesis cultural que se dio en la historia en diferentes periodos cuando se tocaban culturas distintas, como pasó, por ejemplo, durante la colonización de América. Todos hemos escuchado hablar sobre los congos de Villamella, pero pocos sabemos acerca de esta tradición. Para conocerla a fondo, hemos invitado en esta ocasión estarán con nosotros en el estudio el antropólogo y músico Edis Sánchez y el historiador José Guerrero Sánchez. Con ellos hablaremos además de la música tradicional dominicana y sobre nuestro folclore. Así que volvemos de inmediato. Amigos, ya estamos en el estudio. Aquí estamos con Edis Sánchez y José Guerrero dándoles la bienvenida. Bienvenidos, Edis, José. Gracias, hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de ellos primero. Edis Sánchez ha sido director general de Participación Popular y exdirector nacional de Folclore del Ministerio de Cultura y ha participado en diferentes roles en expresiones tales como el carnaval dominicano, investigaciones sobre estudios de patrimonio cultural, por ejemplo, inmaterial, sobre música, instrumentos, ritualidad, arte culinario, entre otros. Mientras que José Guerrero Sánchez es actualmente el director del Museo de Historia y Geografía. Conocemos todos a José por sus libros. Es además productor del programa radial Besos y Abrazos con Raquel y José, entre otros roles. Y ahora nos dice, esto es una primicia que está escribiendo guiones. Bueno, amigos, nos vamos a trasladar, yo diría, como a otra dimensión, tratando de situarnos en lugares y épocas y espacios que dieron formas a tan distintas tradiciones, entre ellas la que hoy nos incumbe, que son los congos de Villa Mella. Así que vamos a iniciar por ahí, aunque queremos hablar también sobre tradiciones musicales, instrumentos y todo eso. Pero vamos a comenzar hablando de qué es lo que celebran los congos de Villa Mella. ¿Cuál es la historia que ha llegado hasta nosotros y ha sido merecedora de un reconocimiento por la UNESCO? O sea, que estamos hablando de algo importante, ¿verdad? Vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿De cómo surge esta historia? ¿Y qué es lo que quiere guardar? ¿Qué guarda en estos rituales, en estas tradiciones? Bueno, precisamente ese fue el reto que nos encontramos en el 2001, cuando estábamos en la dirección del Museo del Hombre Dominicano, Carlos Anduja, director, yo su director, estaba ahí también, que era investigador. Y había un concurso que había pasado a la fecha de la UNESCO, que fue el primer concurso para escoger patrimonios y materiales de la humanidad. Y el tiempo se nos había ido. Y yo dije, bueno, pero vamos a ver si nos da un chance. Y en una semana preparamos el expediente, las fotos. ¿Qué pasó? Que contábamos, por suerte, con una investigación de Carlos Hernández Soto, antropólogo, recientemente fallecido, que eso fue su tesis de antropología. Y él había estudiado, había hecho una etnografía, que es un estudio in situ, día por día, de los rituales y de la vida cotidiana de esa gofradía. Y a partir de allí nosotros, llamé a Eddie, Eddie, vamos a hacer una fiesta, porque no podíamos esperar que se muriera una persona, porque ahí que vienen entonces las fiestas de la gofradía, no podemos esperar la fiesta de la Altagracia, que también lo hace. No, vamos a armar esa fiesta en Matalocindio, como ellos la harían, la hacen siempre, que es con Pri Pri, es con serenateros de... ¿Cuál es el Pri Pri? De Santo Cris. El Pri Pri, eso da un programa, varios programas. El Merengue del Sur. El Merengue del Sur, que posiblemente sea anterior al Merengue Sibaeño, pero ya entramos en polémica. Sí, ya entramos en polémica. Bueno, entonces celebran también los famosos concos, que es una agrupación, que también es una gofradía, que tiene rituales. ¿Cuál fue la importancia de todo? Yo decía, ¿dónde es que la UNESCO nos va a nosotros a decir, bueno, esto es un patrimonio? Cuando hacen un banco, cuando hacen finalmente ya, porque el muerto es el cumpleaños, el difunto va cumpliendo años, capo de año, segundo año, hasta el cuarto año, el séptimo año, hacen un banco, que no es un banco de sentarse. Ni de dinero. Ni de dinero. Es una palabra africana. Hacen una reunión familiar, donde ellos gastan el dinero que no tienen. Y ese día, entonces, el difunto se incorpora con todas sus características y llama a la familia. Le dice, mira, Mónica, te estás portando mal con la familia. Mira, Eddy, tú debes un dinero. Mira, fulano, te va mal. Entonces, y lo que no se cumple, lo que la gente no cumple, pues ahí viene de no haber problema. Y como los pobres siempre tienen problemas, le van a achacar al Espíritu Santo el no haber cumplido con ese mandato. Entonces, yo creo que eso fue lo que la UNESCO dijo. ¡Guau! Esto no solamente es una agrupación que hace fiesta, que hace tradición, sino que resuelve problemas en la comunidad. Pero mira, verdad, ¿eh? No lo había visto desde ese punto de vista. Sí. ¿Y por qué al cabo de cierto tiempo? ¿Qué es lo que define eso, Edis? Bueno, realmente, digamos que las penitencias que se dan, porque primero la fiesta se desarrolla alrededor del Espíritu Santo. tiene un origen, podemos decir, místico y mítico también. Porque se dice que el mismo Espíritu Santo apareció en un árbol de Copé y próximo a la zona donde está la iglesia de Villameya. Son datos a verificar realmente con investigaciones que todavía quedan pendientes. Y que esta aparición del Espíritu Santo en forma de paloma, o con una paloma, además, entrega la tradición. Como decía Guerrero, oye, pero no es como el gobierno que entrega los hospitales vacíos. Y cuando digo gobierno, es los gobiernos. El Espíritu Santo entregó instrumentos, cantos, danzas, y dijo, y cada año me van a hacer una fiesta. Y desde entonces, según la tradición, se forma esta hermandad. Pero cuando muere un cofrade, que así que le llamo un hermano, entonces hay que hacerle toda una penitencia, que fue lo que mencioné antes, que va desde el rezo, como bien dijo José Guerrero, hasta una ceremonia que se llama banco, la ceremonia de unificación de la familia. ¿Cuánto se hace a los cuantos años, generalmente? Puede ser, como él lo dijo, a los tres años, a los cuatro, a los siete. O sea, un luto en Villa Mella puede durar siete años, Mónica. Y eso es algo impresionante que también llama la atención. Mira, y la esposa, en caso de que estuviera casada, no podía salir de la habitación. ¿En los cuatro o siete años? Sí, y después entonces se hace un baile especial para quitarle el luto. Y se va allá donde la viuda, se baila con ella y ahí ella se quita el luto. ¿Y qué define que sean tres, cuatro, cinco, seis o siete años? Bueno, yo digo, la posibilidad económica. Porque como bien dijo Guerrero, se gasta lo que no se tiene en hacer estas celebraciones. Te estoy hablando que, por lo menos en comida, ahí se cocina al menos para entre 50 y 100 personas. Todos los años. Cada año. Cada año. Y el último año es la gran fiesta de despedida o ceremonia, más bien, de despedida, donde se cocina mucho más todavía, arroz, carne, habichuelas, que el coco es un elemento primordial en esas comidas. Entonces, estas son unas ceremonias que se llaman, por ejemplo, la primera es el velatorio, que ahí velándolo se le toca en la caja, como dicen ellos en las... La música es fundamental en cada una de estas celebraciones. Es tan fundamental que el libro que escribió Carlos Hernández Soto, que es su tesis, y luego su gran obra, una etnografía brillante. En estos días estuvimos en un aniversario, en una conmemoración de su muerte, porque murió recientemente, y Guerrero y yo hicimos una conferencia allá acerca de él, y yo analicé que el libro que él escribió es un libro musical, porque la música es el centro de estas tradiciones, como tú acabas de decir. Entonces, es algo que tiene muchas aristas, muchos caminos para analizarse. A mí me gusta, bueno, y creo que José lo mencionó, que esto también une la familia, porque fíjate que la cohesión familiar de esta celebración, de estas tradiciones, va desde el primer, desde el velatorio, como tú dices, Edis, hasta esa llamada de atención de ese ser que se va y se queda observando cómo se comportan los otros. Pero, ¿cuándo es que nace todo esto? ¿Cuándo nace esta cofradía? Bueno, las cofradías aquí, bueno, aquí en Santo Domingo tenemos todo lo primero, las primacías. Sí, sí. Es bueno que tú expliques la diferencia entre primicias y primacías. Sí, pero déjame decirte, antes que se me olvide, la primera cofradía del Espíritu Santo, que está vigente todavía, es la de Cotuí, 1531 al 1533, el arzobispo fue en Leal, que era también presidente de la audiencia, mandó a formar esa cofradía de negros del Espíritu Santo para trabajar en la mina que se está actualmente explotando en Cotuí. Sí, la de Cotuí. Y eso tiene que ver con la fundación de ese pueblo y tiene que ver con el modo de vida de ese pueblo. Pero se explotaba ya esa mina en el 1531. Sí, ya, desde los tiempos de los indios. Sí. Claro que sí, y con Cotuí y La Buenaventura y también estaba también La Vega. Pero lo más importante de todo es que eso desde ese entonces, esa cofradía existe. Y ahí existen dos modalidades, tanto el Espíritu Santo como San Juan Bautista y también como Paloma. Eso significa que ahí hay dos tradiciones. Hay un sincretismo. Sí, 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 diferente. Pero definitivamente, si tú buscas, por ejemplo, las empresas portuguesas, europeas, que eran los tratantes de esclavos, los que traían los esclavos, una de ellas se llamaba Espíritu Santo. Sí. Es que el Espíritu Santo, ellos se dieron cuenta de que si… De la fuerza. No, y que las religiones africanas tienen mucho que ver con el medio ambiente, con los animales, con la flora, la fauna. Y de alguna manera se dieron cuenta de que si la doctrina iba por el Espíritu Santo, era mejor que si tratar de explicar con Dios o Jesucristo. Bueno, la Virgen es muy importante también, en todas partes. En el Espíritu Santo, creo que en la cofradía de los Congos, la Virgen de Rosario. También se celebra porque sin la Virgen no hay nada. Sí, sí, sí. Entonces, ellos también celebran la Virgen de la Altagracia. Y la Virgen de la Altagracia, yo estuve leyendo, que tiene mucho que ver con algo indígena que pasó y que fue que se cambió a Taveira por la Virgen de la Altagracia, que también fue ahí en el Este. No, no, todo está en el Este. Está vinculado con… No, el Este tenían cuatro cacicas. Sí. Exacto, que eran mujeres. Mujeres, y ellas son las que posibilitan ese poblamiento de Higüey con hermanos Trejo. Y entonces está vinculado a ese nombre, eso está vinculado. Se habla también de que la isla de Santo Domingo tenía una connotación femenina y que por eso era que se llamaba Quisqueira. Bueno, ahí ya estamos dentro de la leyenda y el mito. Sí. Porque los indígenas sí creían que era como un animal que se movía, que comía por el Este y hacía sus necesidades. Y cuando se movía, ahí venían los terremotos. Pero era un animal vivo. Y entonces esa gente vivía con eso. Ese misticismo, ese animismo, no crea que el pueblo dominicano lo ha abandonado. No. Precisamente porque la gente que cree en las cosas, que las cosas tienen un alma, eso es lo que es el animismo. Que es una expresión universal. Y entonces, Edis, esa mezcla entre lo real mágico religioso, entre las creencias indígenas y el cristianismo, que es el gran logro de los españoles en América, porque definitivamente organiza mucho y une comunidades. Pero fíjate que, como bien decía José, se basaba en, tomaba, tomaba cosas que ya el pueblo conocía y sentía, como lo de los indios. Ahí cómo se logra esta simbiosis que podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, los congos de Villameya, la cofradía del Espíritu Santo. Sí. Bueno, a la gente no se le puede matar sus sentimientos, su cosmovisión. Exacto. Entonces, si tú me impones el Espíritu Santo, si tú me impones la Virgen del Rosario, ¿verdad? Ya yo tengo una creencia en Calunga, por ejemplo, que es la diosa del mar, la diosa también de la muerte en África. Y recuérdate que estos rituales, Calo Andúja los sitúa en Ghana, en Angola, con similitudes de rituales, con similitudes de creencia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me queda ante la imposición? Mezclar, mimetizar, o sea, hacer que lo mío se parezca a lo tuyo para que tú no me reprimas. Sí. ¿Entiendes? Para que te sientas en familia. Correcto. Y tengo una herencia originaria. ¿Cuál es mi herencia originaria? La indígena, la taína. Entonces, todo esto, tú lo vas a ver mezclado en un altar dominicano, por ejemplo, donde tú tienes las deidades principales, Jesucristo, la Virgen del Altagracia, el corazón de Jesús, en los más altos niveles. Y en los niveles, digamos, medios, entonces están los llamados santos blancos, San Miguel, Santiago, no sé qué. Y en una esquina tú tienes el llamado punto indio, donde tú tienes agua, fruta, piña. Quiere decir que nosotros supuestamente somos un pueblo monoteísta. Pero yo te digo supuestamente porque los indígenas eran politeístas. El dios de la yuca tenía. Y ahí está Anacaona y Cajonabo elevado a la categoría de deidad. Es un altar actual. Entonces, recuerdo siempre una anécdota que creo que es Dagoberto que la hizo. Que llegó una vez unos señores que estaban adorando a las hermanas Mirabal. Y él le dijo, pero ¿y por qué las hermanas Mirabal están aquí en ese altar? Y la señora le dijo que esas tres maestresas defendieron al pueblo dominicano. Qué bello. Mira, mira, en el banco siempre se busca un rezador, se busca uno especial, especial. O ese señor hace unos rezos en latín. ¡Guau! Pero ¿cómo que hace la reza? En latín, Carlos Hernández Soto lo grabó y se lo llevó al padre Hernández, que era el de Don Bosco, que sabía latín, era profesor de latín. Pero ¿cómo aprende latín ese rezador? Espérate, espérate, él le llevó el latín. Él le llevó a esa grabación. Si yo quiero saber qué es lo que están diciendo ahí, es el padre. Bueno, amigo, yo que sé latín, yo no sé lo que están diciendo ahí. Es el latín del siglo XI. Ah, porque lo repetían. Sí, sin saber, eso es el latín antiguo. Yo el latín que conozco es el latín de libros. ¡Uf! Pero ese latín era lo que se hablaba y yo no hablo, ese es el latín antiguo. Pero entonces lo cogieron de españoles que venían y hablaban latín. Que vinieron de la iglesia. De la iglesia y hablaban latín. ¡Claro! ¡Qué interesante! La misa se cantaba en latín, entonces... Se repetían y sabe Dios, incluso ya estaba distorsionado, pero ellos mantenían la tradición. No, que le preguntamos que qué le estaba diciendo. Dicen, no, yo no sé, yo lo que digo, lo digo. Es dogmático, o sea, ello simplemente es un rito, es un rito como un canto. Sí, pero eso es lo que te permite a ti. Yo le llamaría un latín cocoro. Exactamente, es lo que te permite a ti, fíjate, poder estudiar el latín antiguo que ya la iglesia lo perdió. Los profesores del latín de la iglesia no tienen ese latín antiguo. Tienen un latín ya adecuado al momento actual. Pero está escrito. No, este es oral. No, esto sí, pero el latín antiguo de aquella época en Europa. Pero no era el que se hablaba. No era el que se habla. Pero fíjate, a un punto tal que de ahí salió el español, salió el francés, salió el italiano. Es verdad. Y para tú entender un francés, bueno, hay muchas palabras, pero no lo entiendes. No, 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 es muy distinto. No, es muy distinto, no lo vas a entender. Entonces, imagínate el latín original. Y entonces, ¿cómo se va derivando estas primeras cofradías en la isla con esta mezcla? Bueno, también algo que hay que mencionar es que en algunos escritos de estos españoles se llegó a mencionar que los indios no tenían religión. Y ellos sí tenían su religión distinta, animista, pero la tenían. Sí, sí, pero eso eran los conquistadores. Pero la iglesia sabía que tenían religión. Sí, sí. Y no solamente eso, sino que las cofradías eran permitidas y reguladas por la iglesia. No, el padre Cipran Dutrera hizo un inventario de cofradías y aquí había por lo menos más de 60 cofradías durante la colonia. La más poderosa, digo, de las más poderosas era el Espíritu Santo. Sí. Pero tiene que ver mucho con la esclavitud y con los negros. Pero una de las más poderosas estaba en la catedral, que era San Juan Bautista, a la que se le hacían todas las fiestas. Y entonces para la iglesia San Juan Bautista era blanco, pero para el pueblo era negro. Tú ves, como común. Y todas tienen como elemento común la música. Sí, tienen música, pero también tienen unos estatutos. Eso es importante. Y el santo patrón, obviamente. El santo patrón, pero tiene que ser aprobado por el papa en la época y por el obispo. Por el papa en Roma. Y tiene una organización. En el caso de la cofradía de Villanueva, tiene su presidente, tiene su capitán. Presidente, capitán. Una pirámide, una pirámide. Tiene su rey. Administrativa, sí, sí, sí. ¿Y cómo se desarrollan estas cofradías desde el tiempo de la colonia hasta estas modernas que todavía se conservan? Bien, ustedes han dicho cómo fue hace muy poco, 2004. 2004, 2001, que se logró el reconocimiento de la UNESCO. ¿Cómo es el desarrollo? Desde aquella época, siglo XVI. Bueno, estas cofradías que fueron instituidas por la iglesia. O sea, que no creen la gente que la cofradía se la inventó el pueblo y que vamos a hacer una cofradía. O sea, si bien tenían el interés de adorar a un santo y de asociarse alrededor de un santo porque tenían que hacerlo para que respondiera a sus necesidades espirituales y decir, bueno, yo amo, o mejor dicho, yo soy devoto de Ogún, valen yo, pero quien más se me parece a Ogún es Santiago. Entonces, vamos a adorar a Santiago. O sea, la iglesia hace una equivalencia. O sea, la iglesia oficializa, digamos, la hermandad a través de una cofradía. Lo permite. Exactamente. Y lo promueve. Y lo promueve para hacer el cambio. Pero obviamente la controla porque la pretensión es controlarte, que tú no te me salgas, no te me juntes para allá, no hagas fiestas que no sean como van. Que no me hagas esas benverias de las cinco hasta las cinco que se siguen haciendo. O sea, que las regula hasta cierto punto. Pero entonces el pueblo la mantiene y la mantiene con unas características múltiples donde hay adoración, hay música, hay rezo, hay cohesión social, hay misericordia. Porque cuando un hermano de esos muere, esos cofrades ayudan, son los que hacen todos. El entierro y todo. El entierro, el rezo, la comida. Es la comunidad que está ahí encima de ese hermano que tiene un dolor, una situación. Pero además te va a acompañar hasta que tú te liberes y llegas al descanso eterno. Porque en el banco, que es como el reiki, ya es lo último, era despedida desde el punto. El cierre de la ceremonia. Un rezador diciendo, bueno, fulano, cumplimos contigo, vete. Y se les paga, estos rezadores se les pagan. Oye, sí. Pero mira, muy peligroso ese momento. Sí. Ese momento muy peligroso. Por eso hay que buscar un rezador especial. Bueno, ahí se hacen ceremonias que nunca se hacen. El levantamiento, la vuelta a la mesa en tres ocasiones, a la casa. Hay rituales que tienen que hacerlo. Porque si ese señor no quiere irse, amigo, va a producir muchos problemas en la comunidad. Entonces hay que decirle, vete, ya descansa. Y se supone que hasta que no haya esa ceremonia de cierre, él está viviendo aquí, está compartiendo con su comunidad. Todo eso. Es algo interesante todo este tipo de, digamos, de ritualidad que se mueve alrededor de los congos. Y no lo podemos ver tampoco como algo como extraño. Fíjate que las familias en la ciudad tienen su ritual de su misa de mes. Sí. Es un misa anual. Entonces tú lo, tú lo, y en esa iglesia hay coros, hay cantos. Entonces allí hay palos. O sea, hay palos, los congos, se llaman los instrumentos ellos, se llaman congos. Hongo mayor, hongo menor, canoita, maraca. Y toda esta ceremonia, pues, van acompañada de eso. Pero también hay bebida. Y ahí la gente dice, pero espérate, ¿por qué hay rombo en el mes? Bueno, hay bebida y hay comida y hay baile porque hay características en la ritualidad africana del oeste, sobre todo de donde vinieron estas tradiciones. Carlos Hernández menciona Ghana y también menciona Angola. ¿Qué hacen ver la vida y la religión como una sola cosa? No la ponen tan sacra y tan, tú entiendes, tan formal. Tan aparte. De esta manera. Y se le pierde el miedo a la muerte. Eso es importante. No, eso es fundamental. Eso es importante. Para mí la gran, digamos así, enseñanza de esa gente es, amigo, la vida, todo el mundo sabe por su destino, pero nosotros estamos aquí y cuando venga el momento, te vamos a celebrar ese momento. Oye, eso es una lección. Es una lección que no la hemos aprendido en Occidente. No, Occidente no, porque Occidente cree también que cuando uno se muere ya acabó todo. No, no, ellos dicen, no, la cosa continúa. Continúa la familia, continúa las tradiciones y eso es para mí algo. En África se siguen haciendo esos rituales de celebración de la muerte, ¿verdad? Bueno, obviamente una sociedad no pierde. No pierde. La ritualidad es parte de la humanidad. Cuando tú ves, por ejemplo, en arqueología y en antropología, nosotros nos enseñan que cuando un animal se muere al lado de otro animal, pues es abandonado ahí, pero el ser humano no abandona, entierra, pero además de que entierra, hace un monumento, pone aunque sea una piedra ahí arriba. Señala el lugar. Y decirte la pirámide y todo eso. Entonces, la ritualidad no solo es áfrica, es en todas partes, como dice Guerrero. O sea, es inherente al hombre. Lo que tenemos es visiones, visiones diferentes. Darle vida a algo que para nuestra vista es inanimado, eso es común a mucha cultura. Ahora bien, Edith, es celebrar, se celebra de alguna manera, pero en Occidente se celebra más con tristeza y allá se celebra más con alegría. ¿Podría decirse así? Se celebra como es, que la vida está llena de tristezas y de alegrías. Fíjate que hay muchas culturas que cuando el niño nace es que lloran. Es que lloran, lloran también de felicidad, pero también lloran por cuál puede ser el destino de esta criatura sola. Entonces, yo creo que lo más importante es la comunidad. Y fíjate que también de esto que tú dijiste, José, se puede llegar a la conclusión, que lo vivimos diariamente, que no siempre las risas son de alegría y los llantos son de tristezas. O sea, se mezclan, son sentimientos. A veces tú ríes de nerviosidad incluso, a veces lloras de alegría. O sea, que no son manifestaciones estrictamente que corresponden a un sentimiento. Sí. Hay una anécdota muy bonita en relación con eso de la alegría y la ritualidad. Y esa anécdota la hace Crispín Fernández. Crispín Fernández se junta en Nueva York con Sisto Minier. Es una de las oportunidades que fue. Sisto viajó conmigo. El capital de la cofradía. Sí, era una persona con mucha visión. Fue la persona que nos abrió a nosotros como museo en ese entonces la posibilidad de conectarnos para someter la cofradía a Patrimonio de la Humanidad. Sisto Minier, una persona que debe emular todo villamellero, digo yo. Tiene una estatua allá, primera afrodescendiente, dominicano, músico, con una estatua en Villamella. Bonita. Dijo Crispín Fernández a Sisto Minier. Hola, ¿cómo está? Y se saluda. Y se dice, ¿cómo se siente? Y dice Crispín, no sé, hoy me siento como down, como triste. Y dice, oh, usted tiene que ir a Villamella, que allá a nosotros el Espíritu Santo es alegre. Hay que ver eso. Y dice, ¿cómo es alegre? Pues yo veo que ustedes siempre están como en unos velorios. Y dicen, no, pero nosotros vamos a ayudar a alegrar a la familia, a que bote esa pena. Y le damos ahí por siete, cuatro años, hasta que por fin terminamos alegres bailando y comiendo y bebiendo. Porque, fíjate como tú dices, porque se celebra la vida y se acompaña, que es bien importante. Eso dijo Sisto Minier. Ustedes notan, como investigadores y antropólogos, ustedes notan que donde existen estas redes, esta retícula social de apoyo a las familias y a las personas, realmente las personas podrían ser más alegres, sirve de ayuda, cambian de soporte. Pero todo en lugares donde no llega la asistencia y la política social del Estado. Ay, Dios mío. Si no tuviera eso, mira, yo no sé qué pasaría. No sé qué pasaría porque es el único sostén de la gente. Tú sabes que cuando se ve esto desde afuera, se tiende a decir, hasta cuando se ven estos rituales, hay personas que dicen, oh, pero estas personas son salvajes. Pero, entonces, no se dan cuenta de la cohesión social que esto significa. La humanidad cae en medio. Y la humanidad. Mira la diferencia entre una comunidad rico y una comunidad pobre. El caso de Ullameya, del Mata a los Indios. Un rico hace una fiesta y nadie invita a su gente y cierra la puerta. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ok. Ellos hacen una fiesta allá. Y si tú llevas tres guaguas de la universidad y tres guaguas de la gente, tienen que aceptarte y te aceptan. Y buscan más comida y buscan más bebida. Dios mío, ¿eh? Eso tú no tienes ni que anunciarte. Eso es increíble. Si tú estás ahí, hay que darte comida y bebida. Entonces, yo creo que el pobre ahí da lo que no tiene. Sí, señor. Y el rico lo que hace es que se cierra con su gente. Entonces, mira, dos características diferentes. Bien interesante. Igual, en Mata a los Indios hasta, porque ahora, digo yo también por una falta de supervisión, digamos, de urbanismo, o en este caso de ruralidad, tú que eres arquitecto, hasta hace poco, digo falta de supervisión porque hay una suerte de transformación del área que debería vigilarse por las riquezas que hay ahí. Esa área tiene que ser señalizada. Esa área tiene que ser preservada en su riqueza, que no quiere decir dejar morir de hambre a esa gente. Claro. Ni dejar que sus casitas y su diseño riquísimo. Claro, se pierdan y se destruyan. Eso no quiere decir. Sí. Pero en ese tiempo que nosotros empezamos ahí, y mucho antes, porque en mi caso yo tengo más de 30 años visitando esa comunidad, tú encontraba una casa con un frente para acá, otra con un frente para allá, y no encontraba linderos entre una y otra. Guau. El patio mío es tu frente. Sí. Por lo tanto, mi vida es tu vida. O sea, que se veía totalmente cohesionada. Vámonos a la pausa, que me están haciendo señas. Así que volvemos de inmediato con este tema tan interesante. Vámonos a la pausa, que me están haciendo señas. Los Congos de Villamilla, señores. Hoy hablamos de esto, que todos hemos oído hablar de los Congos de Villamilla, pero fíjense cuántas cosas hemos dicho en este programa que no sabíamos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Me parece riquísimo. ¿Y por qué se llama Mata a los Indios, esa comunidad? A ver. Bueno, uno siempre va a la comunidad y le pregunta. Yo le pregunté a Sicto Minier, eso mismo, Mata a los Indios. Y dice, bueno, dicen, tú ves, porque él no estaba ahí. A ellos no caen en gancho. Dicen. El dominicano es muy chivo. Sí, sí. Dicen que aquí vivían indios y entonces los mataron. Entonces, eso me dijo él. Digo, pues mire, tú sabes que después me puse yo a buscar entre la casa de Sicto Minier y un poquito más allá. Encontré un sitio arqueológico ahí. Es decir, que ahí vivían indios. O sea, que era verdad. No sé si los mataron. Sí, murieron quizá por enfermedades y todo. Ahí vivían indios, porque ahí están los restos arqueológicos ahí. Eso para que tú veas que uno tiene que prestar atención. Y de todas maneras, muchos nombres tienen un origen que realmente la gente en medio se lo inventa en el camino. La gente a veces junta dos tradiciones diferentes. Pero definitivamente puede ser también la mata de los indios. Sí. La mata de los indios, un guayacán o una ceiba. No era que necesariamente mataban indios. La mata de los indios. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, 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 puede ser. Entonces, estas tradiciones alrededor, vemos cómo ya estas cofradías venían desde el tiempo de la colonización y que eran santificadas por la Iglesia Católica. Y cómo estas tradiciones africanas, incluso a veces indígenas, se mezclaban en lo que es este volcán, porque yo creo que la palabra le pega, este volcán de manifestaciones, como es la cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villameya. O sea, esta específicamente, por ejemplo, ¿por qué adopta a la Virgen del Rosario? Bueno, no tengo el dato específico. Sí, 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 la Virgen del Rosario tiene que ver con los dominicos. Con los dominicos. Sí. Y los dominicos, ellos estuvieron en los minas. Digo, después también vienen los jesuitas. Sí, San Lorenzo de los minas. Y también están en un pueblecito, en un barrio que hoy se llama Los Frailes, que la gente no sabe por qué. Eso era de los dominicos. Y también eran esos atos que van entre Vallaguana y Monteplata, que por eso es que ahí se hacen esas dos poblaciones, cuando se hace la devastación de Osorio. Ah, sí, claro. Los establecen ahí. ¿Pero por qué? Bueno, porque eso era de ellos, y ahí esa orden podía darle ese servicio a esa comunidad. Entonces... Ahí eran los guardianes. Oye, las órdenes religiosas todas tienen a Jesucristo como... Y todas tienen sus vírgenes. Ay, sí. ¿Y sus? Y muchas veces se pelean. Por la Virgen. Por la Virgen, sí. Especialmente la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Altagracia. Porque las Mercedes es fundamentalmente cibaeña y la Altagracia es fundamentalmente capitaleña y... Dominicana. Y del sur, del este y dominicana. Entonces, son unos pleitos enormes. Por cierto, que muchas veces, por ejemplo, la misma fiesta de la Altagracia, que se celebra el 21 de enero, la iglesia no la celebraba ese día. Todavía cuando fue coronada, en 1922, fue el 15 de agosto. ¿Pero por qué el 15 de agosto y no el 21 de enero? Ah, porque una cosa era lo que celebraba la iglesia y otra cosa lo que celebraba el pueblo. ¿Entiendes? Sí. Y eso es importante porque a veces las fiestas coinciden. Pero a veces también no hay un entendimiento entre una y otra. Por ejemplo, los congos de Villameya, en un momento determinado, depende del... Pero hay un paralelismo igual con lo del carnaval, entonces. Sí, sí, claro. Mira, en los congos de Villameya, depende del cura, el cura párroco de allí. Había un cura, un español, un día que dejaba entrar a los congos dentro de la iglesia. A tocar. A tocar ahí adentro. Sí, sí, sí. Después vino otro. Y no, no, afuera. Afuera. Entonces, en esa dinámica, dependiendo la orden, dependiendo la característica del párroco, pues la tradición se acerca y también es alejada. Se aleja. Pasó en Baní con la fiesta de Cañafistos de la Santa Cruz. O sea, donde está la iglesia de la Santa Cruz, que es la del pueblo, al lado colindante, estoy hablando, está la iglesia católica. Y una vez, mandaron a quitar esa ermita de ahí. Uf. Y eso fue un lío muy grande. Claro. Y la iglesia otra vez está ahí. Porque lo que le da sentido, realmente, a la celebración del Espíritu Santo en Villameya, es esa devoción a través de la cofradía. Sí. Si el párroco, como ha pasado ya más que una vez, llega a Villameya y quiere, como decimos en el lenguaje del pueblo, afuerear la cofradía, tiene problemas. Y lo ha tenido, lo ha tenido. O sea, el pueblo le dice a esa iglesia, no es de ustedes, es de nosotros. Claro. Nosotros la fundamos. Claro, claro. Porque, ¿por qué se funda justamente una iglesia? Porque el pueblo la aclama. Entonces, ¿cómo? No es inteligente de su parte. Sí. Afuerearla, como tú bien dices. Hay momentos en que, por ejemplo, donde yo vivo, yo vivo en Camino Chiquito, estamos hablando de Manzano. Sí. Por cierto, todos los nombres son franceses allí. Uf. De la época francesa. Entonces, pues, vino un curita venezolano que era muy joven. Él dijo, bueno, voy a hacer, se hizo la iglesia de la Altagracia, en la Isabela. Sí. Y esa, que era la ermita de las Mercedes, como era un ritual de la gente que entraba a la iglesia, pero hacía una fiesta. Dijo, no, es para allá que tienen que ir. Él mandó a meter presos a los músicos, muchachos. Y lo que la comunidad le dijo, lo menos que le dijo fuera comunista. Es un comunista. Y tú sabes que actualmente, el Día de las Mercedes, esa comunidad, esa hermandad, celebra en su ramada, su fiesta. Todavía, su tradición. Y la iglesia hace su misa en su iglesia. Pero antes llevaban la imagen dentro de la iglesia. Sí, sí, sí. Y como se pelearon, están divididos. Y a veces el cura, Padre Abraham, que era el párroco de Villa Media, lleva a un seminarista allá a estudiar, a arreglar la cosa, pero se han mantenido así. Qué pena, separados. Bueno, pero ellos también. Pero existen. Ellos, la pena mucho, pero ellos no lo van a amedrentar eso. No. Porque su tradición, ellos la mantienen a pesar de la iglesia. ¿Me entiendes? Y por eso la iglesia muchas veces se alía a ellos. No, llegó un momento en que ellos la celebraban sin la iglesia, que la iglesia no llegaba a la comunidad. Entonces, ellos están ya impuestos a eso, lo que no dejan de hacerla, porque es algo familiar. Y sin embargo, bautizan a sus hijos a la iglesia. Ah, no, y todos los rezan a la iglesia. Van a la misa. O sea, que no es contrario a la iglesia, todo lo contrario, es un apoyo. Pero claro, las respetas. Entonces, es algo como inconcebible que tú quieras todavía imponer. O sea, que llegue un sacerdote a creerse el colonizador eclesiástico todavía, que esta es la fe. Y quítense de ahí. Edi, pero el cristianismo es una religión sincrética. Bueno. Pero está claro. Grecos, romanas, judeos, cristianos. No, es que no vienen solamente de los judíos. Tienen mucho de Grecia, tienen mucho de Roma. Y tienen mucho de los persas. O sea, ¿cómo te digo a ti? ¿Por qué la iglesia está en Roma? Qué casualidad. No, mira, el obispo de Roma es igualito que el obispo de Baraón y el obispo de Santo Domingo. Tienen los mismos poderes. Claro, el mismo rango, de hecho. Son obispos. Sí, pero la iglesia central está en Roma. El Papa está en Roma. El Imperio Romano. Claro. La ciudad de Roma, señores. Era la capital del Imperio Mundial. Y ellos heredan los nombres. El nombre, todo esos nombres. Iglesia, Papa, Cura, Diocesano, Diácono. Eso es greco-romano. Y rescataron su poder porque por tiempo lo perdieron. Cuando Bizancio y todos estos papas, que había cinco papas. En esa parte, pero Roma siempre se mantuvo. Sí, sí. Y se mantiene. Y heredó el Imperio. Y también tiene muchas cosas buenas. Es una religión sincrética también. Totalmente sincrética. Es que todas las religiones son sincréticas. Pero claro que sí. Pero entonces hay un sesgo. Hay un sesgo donde las personas quieren hacer ver que eso no es religión. Y que eso no es importante. Y que eso, señores, pero ese es su pueblo. El pueblo que va a su iglesia. Esas son sus tradiciones. Exacto. Esas son lo que son ellos. El obispo en la diapia se mete en la cueva de San Francisco. Y así con el pueblo. Vamos al Pentecostés, que tiene que ver con el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés. Vamos al Pentecostés. Vamos a la Biblia, la que tú veas. El Nuevo Testamento. ¿Qué dice? ¿Qué pasó en Pentecostés? O cuando Jesucristo sube a los cielos. ¿Qué dicen ahí? Que estaban elamitas, griego, romano, judío, africano. Todos entendiendo el mensaje a pesar de que hablaban en lenguas diferentes. ¡Léelo! ¡Qué buen pasaje! Todos. ¡Qué buen pasaje! Ahí está el sincretismo. Todos hablando de culturas diferentes y todos presenciando ese acto religioso. Ese es el sincretismo, señores. Ese es la grandeza de las manifestaciones culturales religiosas que pueden ubicar y pueden reunir a personas de culturas y de lenguas diferentes. Esa es la grandeza, es verdad. Además que están construidos de historia y la historia es de todos. Es de todos. Es de todos. Entonces, volvamos a los Congos de Villamella. Primero, el Pentecostés que se celebra, es una de las celebraciones más grandes de ellos. La Virgen del Rosario que también lo celebran cuando muere una persona. ¿Cuándo? No, no, cuando es la fiesta. La fiesta de ellos en octubre, me parece, el 4, 8 de octubre. El Día de los Difuntos lo celebran. Entonces, ¿eh? No, el Día de los Difuntos de ellos. Ellos tienen una celebración para sus difuntos de las cofradías, que son esas. Que lo unifica. El rezo, el cabo de año. Que es el aniversario. Y el banco, que es la fiesta final y despedida y despacho. Pero también hacen fiesta, ¿eh? Si tú vas a la cofradía y dices, mire, yo tengo un cumpleaños de un bautizo. Vamos para allá. Ellos hacen fiesta también. O sea, que el Espíritu festivo siempre está presente. El Espíritu Santo es alegría. Pero se tacha mucho la bebedera en eso. Que dicen que porque ahí se pierde un poco el orden. Bueno, y la pelota. Es la pelota. Este es un, mira, yo no sé si es cierto, pero dicen que nosotros como país tenemos como un tercer lugar en consumo de alcohol. Y los primeros lugares están en los países más fríos del mundo. Y aquí no hace frío, señores. Aquí no hace frío. Exacto. Entonces, aquí la bebedera es que si hay un cumpleaños, ¿no entiendes? Estos muchachos son los que mandan. Ellos quieren a cada rato que nos vayamos a la pausa. Así es el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 ¿Qué implica ser aprobados como patrimonio de la humanidad, que es algo tan importante para nosotros y para el mundo? Porque por algo se preserva, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Mira, el proceso es muy complejo. Antes, cuando nosotros trabajamos esa propuesta, ellos fueron la obertura a todos los demás premios, premios no, declaraciones que tenemos. Como merengue, bachata y el teatro cocolo danzano. Ellos fueron los primeros. En ese entonces se llamó Obra Maestra del Patrimonio Cultural Oral e Intangible de la Humanidad. Todo el mundo sigue, o no todo el mundo, un gran porcentaje de la gente sigue diciendo el patrimonio intangible. Pero en el 2008 vino una delegación al Museo del Hombre Dominicano encabezada por Angeline de Griff, una funcionaria de la UNESCO. Y ella dijo, mire, la UNESCO acaba de establecer unas listas para inscribir ahí los patrimonios, como los patrimonios materiales tenían su lista, lista de patrimonio monumental, patrimonio natural, pues nosotros vamos a hacer listas también de patrimonio inmaterial. Y se armó la lista representativa, la llamada LR, lista representativa del patrimonio cultural y le vamos a llamar ahora inmaterial. Por una discusión que hubo en el seno del Comité Intergubernamental de la UNESCO, se acordó que en inglés se iba a llamar intangible, se iba a seguir diciendo intangible, pero en español inmaterial. Porque ahí pegaba, no sé, yo he estado en esas discusiones de la UNESCO. Y a veces duramos media hora discutiendo allá una palabra dentro de un coso y al final vuelve y se queda la misma palabra. Pero ahí se cambió. Y para someter una expresión cultural a patrimonio, la UNESCO tiene seis ámbitos. El ámbito en el que están inscritos los congos se llama el espacio cultural. O sea, no es los congos, tampoco. La comunidad. Es la comunidad. Por eso yo le he dicho a muchas expresiones que hay allá, como el Pri Pri, el Cañuto, la Salda, la Serenata, que ellos también pueden hacer uso de esa declaratoria como patrimonio, porque es el espacio cultural. Y debe haber un video de 10 minutos que se envíe. Tiene que haber una grabación musical. Recuerda, hicimos una grabación de 10 temas. Fotos. Fotos. Los instrumentos. Y un formulario que hay que llenar, el complejo. O sea, es un proceso, yo llamo de tres patas. Es un proceso científico porque entra todo el estudio de la tradición. O sea, se presenta esto. Sí, es un proceso diplomático porque entra en juego nuestra embajada en París, en la UNESCO, y el ministerio que es que tramita los documentos. Y es un proceso, digamos, comunitario. Sí, comunitario. Porque sin la aprobación de la comunidad no se puede someter. O sea, que la comunidad te aprueba. Sí, tú tienes que tener lo que llama la UNESCO, el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. Sí, sí. Mira, pero el espacio que tú dices. Sí. Bien, el espacio cultural. Va más allá de Villamérica. No, eso se llama la Sabana del Espíritu Santo. Se llama así. Se llamó así. Sí, eso fue el nombre original, Sabana Perdida. Esa era la Sabana Perdida, la Sabana del Espíritu Santo, que va, es un creciente fértil, así, mira, alrededor de toda la ciudad de Santo Domingo. Lo hemos encontrado eso hasta en Bocachica, y llega así hasta Jaina, hasta allá. ¿Y cuándo surge esto, José? Esa, esa específicamente. No, bueno, eso surge de la colonia, se va desarrollando. Eso se va desarrollando un poco. Sobre todo con los ingenios que se montan ahí. Sí. Estamos hablando de la duquesa, el ingenio duquesa, que es un genio ya en 1880. Entonces, eso se mantiene ahí, pero no es Villamella. O sea, 1880. Sí, no es matar a los indios. Eso tiene que ver con todo eso. Todo el área. Incluyó los minas. Los minas eran las que más celebraban el Espíritu Santo. Sí. Aquí en Santo Domingo. ¿Y se sigue celebrando? No sé ahora. Se perdió esa tradición que hay en San Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por qué se pierden esas tradiciones? Bueno, eso es por falta de relevo, sobre todo. Y por falta de políticas de preservación. La declaratoria implica la salvaguardia de la tradición. Y salvaguardia que no es responsabilidad de la cofradía, no es responsabilidad del Ministerio de Cultura, ni de la alcaldía, ni de la ONG, ni de las universidades. De la comunidad. Es de todos. ¿Y de la comunidad? Bueno, la comunidad fue la primera que mencioné. Sí, sí. La cofradía. Entonces, salvaguardar es responsabilidad de todo. Entonces, el país, porque fíjate una cosa, cuando un elemento, que así es que se le llaman a las expresiones tradicionales en el entorno de la convención de la UNESCO del 2003, que es la que rige todo esto, cuando un elemento es inscrito en una de esas listas, ese elemento se prestigia, porque en esa lista hay expresiones árabes, expresiones europeas, orientales, africanas. Va a competir, ¿eh? Claro, claro. Con tradiciones poderosísimas. Poderosísimas. Pero el análisis del comité intergubernamental que dice, nosotros aprobamos que República Dominicana haya declarado que eso es patrimonio, porque no son ellos que lo declaran. Cuando ese comité da la gracia y aprueba a través de la UNESCO, esta expresión también entra a prestigiar a las otras, por todo su background histórico. Pero entonces no puede desaparecer algo que sea patrimonio de la humanidad. Entonces, ahí hay como un desfase. No, porque sucede lo siguiente, eso desaparece en una comunidad cuando desaparecen sus portadores. Entonces, se llama la atención con una declaratoria para su salvaguardia. En ese momento que esto desaparece todavía, no tenemos una declaración sobre ella. Y ojo, todas nuestras manifestaciones, el carnaval de Cabral, los dulces de Baní, los pasteles de hojas de San Cristóbal y de San Pedro, son patrimonios de la humanidad. Pero primero, o sea, son patrimonios de nosotros. De nosotros, de nosotros. Que no tenemos que esperar. Exacto, patrimonios de nosotros. No, ellos son ya presentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Documentarlo. Sí. Documentarlo con el consentimiento de la comunidad para que el mundo los conozca. Y para llamar la atención de sus alcaldes, donde eso está, de la universidad, de todo el maestro, de todo el maestro, de todo el maestro, de todo el maestro, del ministerio de cultura, de la UNESCO, etcétera. Para preservarlos. Señores, yo decía ayer en un programa de televisión que hablábamos, pero aquí sí me llaman. Estos muchachos, ¿se creen que vengan a ponerse aquí adelante? Yo decía en un programa ayer que ese frío que sentimos en el estómago cuando estamos fuera y oímos ese acentico dominicano. Señores, nosotros somos eminentemente entregados a lo que es nuestro. Los dominicanos somos así. Y yo creo que eso no se ha perdido. No, no, no. Yo creo que eso, a pesar del rush del tiempo, de lo rápido que vivimos, es que nada más hay que ver eso. ¿Sabes cómo yo distingo a los dominicanos en fuera del país? Por la mirada. Sí, es que uno está de vacanillo. Ese dominica, ese de la raza inmortal. Y te emociona, y te emociona. Claro, y voy y le pregunto. A veces me equivoco. Y yo también, pero rara vez me equivoco. Dice que se acabó el tiempo. El tiempo es el gran tirano, pero volveremos. José me dijo que vamos a hablar de la Virgen de la Altagracia. Bueno. Tenemos tantos temas, ¿verdad? Tenemos tantos temas, pero seguiremos. Seguiremos aquí, amigos. Gracias a José y a Edith. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Y será, hasta la próxima. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!